Bueno, hola, buenas a todos. La idea nuestra con Juan es tratar de implementar un poco, hablar un poco del market digital metido en el mercado inmobiliario, pero no de lo que todo el mundo conoce o todo lo que el mundo hace. La idea es encontrar esos errores que están cometiendo en el día a día y tratar de mejorarlos o contarles otras formas de aplicar el market digital, más que nada como lo están haciendo la gente del e-commerce. ¿Cómo pueden vender una remera o una camisa por e-commerce en su tienda online? Y todavía la inmobiliaria está ahí, claro, todavía no sabe cómo exponer sus propiedades o sus servicios, más que nada, porque exponer propiedades lo hacen, pero no exponen tanto sus servicios. Entonces, yo voy a hacer un pequeño repaso del marketing dentro del mundo inmobiliario, ¿no? Esto empezaba hace millones de años atrás, no sé cuántos, uno publicaba en un medio que era el diario, después ponía carteles, ¿no? Que publicaban la casa que tenía en beta, ponía el cartel, tal apellido vende, tal matillero vende, después uno armaba una linda cartelera, generalmente en su vidriera, ¿no? Y muchas inmobiliarias estaban bien ubicadas dentro de los centros de las ciudades y la gente pasaba y decía, ah, mira qué buena esa casita para vigilar, ¿no? ¿Y qué pasaba ahora? ¿Qué pasa ahora en la actualidad? En la actualidad ya esos tres tipos de medios para fomentar tu propiedad o tu servicio, la verdad que el diario ya no se está usando, los carteles todavía sí, todavía sirven los carteles, por más que la gente diga que no, y la carterera dentro de tu inmobiliario o el local ya no sirve directamente porque la gente te lleva por otro lado, ¿no? Te lleva por internet, que es el principal canal. ¿Qué pasa? En la actualidad tenemos dos tipos de publicidad muy conocidas, que es los portales, Zona Pro, Mercado Libre y Argen Pro son los más conocidos, y la revista Zonal, porque esas revistas también sirven. ¿Pero qué pasa? Esto pasó en los últimos 10, 15 años. El tema es que no cambió el medio. O sea, todos estos cambios que yo vengo diciendo, fue cambiando el medio, ¿sí? O sea, uno apostaba a un medio y quería llegar a más personas. Últimamente en los 10, 15 años no cambió el medio. ¿Y qué pasa a los medios? Ellos se dieron cuenta. Entonces lo único que hacen es cobrarte más por destacarte. Entonces vos pones más plata para destacarte, destacarte, destacarte. Y generalmente no te destacabas porque hay muchas inmobiliarias que pelean ese juego, van a esa guerra. ¿Y quién gana? Gana primero la inmobiliaria que más presupuesto tiene para esos portales, ¿no? Y segundo, gana el dueño del portal, gana el dueño que es Zona Pro, Mercado Libre. Y no beneficia para nada a esa pequeña inmobiliaria o esa inmobiliaria chica que quiere empezar a destacarse. Entonces la idea nuestra es hablar un poquito de cómo puedes destacarte siendo una inmobiliaria pequeña, mediana y hasta una grande. Tratar de no gastar tanta plata en el portal y buscarle la web. Y si gastas plata, tratar de sacarle el mejor beneficio a ese medio, ¿sí? Entonces nos encontramos con una pared que chocamos. El único medio es ese. Entonces tratemos de descubrir nosotros, pensando, no tenemos ninguno la verdad, pero con lo que conocemos del marketing, vos más del lado del marketing digital, yo del lado del inmobiliario, cómo podemos mejorar esa parte. Entonces, claro, si querés agregar algo, arrancamos. No, no, va por ese lado y vamos a contar de nuestra experiencia, qué es lo que haríamos diferente o qué por ahí en otros rubros, y mismo también trayendo lo último, que fue lo de Airbnb de la semana pasada, qué cosas tenemos probadas y que nos dan resultados. ¿Habrá otras que dan más resultados? Probablemente sí. También tenemos testeadas cosas que vemos que se hacen, que no dan el mejor resultado posible o no a lo que estamos haciendo nosotros, cada uno de su lado actualmente. Entonces es, nada, una invitación a pensar o a probar métodos diferentes. Perfecto, porque al final también va a haber preguntas para que todos digan sus consultas, y obviamente preguntas a nosotros y entre todos poder ayudar. Nosotros es una comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar. ¿Qué pasa? Hoy una inmobiliaria recibe una propiedad, capta una propiedad, y lo primero que hace, la sube. Primero lo que hace la inmobiliaria, que si te lo digo, es que define la propiedad, si es cara o barata. Si es barata, la pone en publicación normal. Si es cara, la destaca. Y va a la guerra de los destacados. Entonces, en esa guerra va a perderse y no tiene mucho presupuesto. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar en ese camino que hace, no? Ese cliente, el journey del cliente, el camino que recorre al cliente. El cliente ve en el portal, es muy probable que te puedas llamar desde el portal, pero si no te conoces, porque no sos un inmobiliaria muy conocida, va a ir en busca de tu web. Entonces nos encontramos que, uno está viendo, supongamos, un departamento, o algo muy específico, o una nave industrial, y la ve en zona aprob, y después cuando vas a tu web, ve que vos tenés mil millones de departamentos, mil millones de casas, naves industriales, terrenos, y entonces nos choca y se termina yendo ese cliente de tu web. Así que, bueno, estaría bueno empezar a armar un camino, ¿no? Desde el momento que tenemos en el portal la propiedad, cómo poder destacarse con el título, fotos, que la foto sea la misma foto. Y, bueno, empecemos hablando de eso, como ese camino. Perfecto. Del portal a tu web. Dale. Mirá, en principio, con el tema de los anuncios en los portales, y mismo también que después de esas mismas imágenes o información, muchas veces se replica dentro de las inmobiliarias, que tienen una página web propia, donde tienen cada anuncio por separado, lo que veo que está faltando es un tema de calidad fotográfica. Muchas veces, o a mí me da la sensación, de que las fotos son las fotos que te pasa el cliente, que está interesado en vender o en alquilar ese espacio, y tenés formato horizontal, por ahí es muy estúpido lo que voy a decir, pero es, bueno... No, 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 pero está bien. Más que mi palabra, es una manera de poder entrar y decir, bueno, en este listado de 100 propiedades que tienen los mismos filtros, a ver cuál me seduce más. Entonces, tratar de hacer una curaduría de ese material fotográfico, si vos tenés la posibilidad de contratar a un fotógrafo, o tenés un buen dispositivo que saca buenas fotos, cuidar el formato, que todas las fotos tengan el mismo formato, para que el usuario también no le esté comunicando vertical, horizontal, esto, aquello, lo otro, la iluminación fundamental... Bueno, vos sabés que en el tema de las fotos veo que muchas inmobiliarias ponen como marca de agua su logo. O sea, eso es muy del ego. O sea, la gente no te quiere conocer a vos. O sea, no importa qué inmobiliaria es un ego de inmobiliaria. Pon una buena foto, ¿me entendés? O pon un buen video, lo que sea. Y ahí ya un poquito... Pero, ¿qué pasa con el tema de las fotos? Ya, dentro de todo, hay gente que sí saca buenas fotos. O sea, como decís vos, hay mucha gente que no, pero se están... Terminan siendo los pocos. ¿Cómo podemos, dentro de las fotos, desde el título también, poder diferenciarnos, ya que todos van a traer buenas fotos? Complicamos en una guerra que todo el mundo tiene buenas fotos, que todo el mundo tiene videos 360, que ahora dicen, si tenés un video 360, ¿qué vas a vender? No sé. Veamos ese camino. Perfecto, perfecto. Mirá, yo si tuviera que dar algunos tips para lo que es el tema de la foto específicamente, diría que siempre usen... Que lo haga alguien que sabe o que tiene un buen dispositivo. A veces por ahí no tenés mucha idea, pero que tenés un buen dispositivo te salva en la manera de poder presentar esa fotografía. O sea, cuidar el formato, primero, si sacás vertical, sacás todo vertical, si sacás cuadrado, todo cuadrado, sacás horizontal, todo horizontal, para hacerle más fácil también al usuario eso. Cuidá la iluminación, si tratás de hacerlas de día, al mediodía o a la tarde, que son donde el sol está más pleno y te mejora la calidad de la foto, abrí las ventanas, no use solamente la luz artificial, porque eso también provoca una reacción diferente entre lo que es la luz natural, que llena un montón los espacios, a lo que es la luz artificial o de noche. Ese sería otro. Y después el tema de las perspectivas. Tratá de que siempre, una recomendación que yo hago es, si querés hacer una habitación completa, andate a una esquina, la cámara arriba, para tratar de dar la mayor dimensión de espacio. Y después sí, juega con algunos detalles. No sé, si la grifería que tenés instalado, los muebles que tenés son muy buenos, bueno, hace pequeñas fotos de detalle o cerca, o si vos querés destacar eso, que es como una instalación, un mobiliario de calidad. Pero tratá de pensar qué es lo que le interesa también al usuario, y no solamente, bueno, tengo 10 fotos, subo las 10 fotos, así como están, y lo subo y cumplí. Porque el problema es que, en una inmobiliaria, tenés, no sé, 100, 200 propiedades, y bueno, al momento querés que se termine la carga de cosas. Pero pensá también que si vos te tomás un tiempo en eso, después no vas a tener que estar optimizando, cambiando, yo esto, lo otro. Esa es la parte, esa va a ser la parte de la imagen. Ahora, vayamos al título y descripción. Hablemos un poco de eso. En el título de descripción. Para generar un poco de experiencia, no tanto de la descripción del lugar, sino contame la experiencia de vivir ahí. Exactamente, creo que tiene que apuntar ahí siempre. Porque mismo también los portales ya te han servido la posibilidad de filtrar el tipo de propiedad que vos estás buscando. Dos ambientes, tantos metros cuadrados, hasta tanta plata, tantos baños, habitaciones. Entonces, podés repetir eso, en el título, desperdiciar un espacio donde podés también llamar al usuario a que quiera entrar a ese anuncio en vez de a otro. Y podés usar el título para destacar detalles que tiene el edificio, si es un departamento, o de la casa, o si tiene un patio, si tiene piscina, si tiene algo, que por ahí dentro de los filtros es difícil poder llegar a esa información hasta que vos no entrás. Entonces aproveché el título para poder destacarte, aunque no seas un anuncio destacado, pagado, extra, como en Mercado Libre, en Zona Prop o en Argen Prop, para hacer que el usuario quiera entrar ahí. Total, si ya llegó a ver ese listado, si tu anuncio ya aparece, es porque ya usó los filtros. Ahora contame por qué esa propiedad es mejor que la otra. O sea, ya sabemos que está buscando en tres ambientes. Ahora contame por qué, yo tengo que elegir esa propiedad en vez de la otra inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tiene una piscina, porque el dormitorio mide 3x3. ¿Qué me importa el dormitorio 3x3? Mostrame, contame por qué yo tengo que elegir a esa casa o a ese departamento en relación con el otro. Eso es lo que importa. El choque... Y hay algo... Dale. Decime, decime. No, no, por favor. Hay algo también que se utiliza mucho y que por ahí puede ser un diferencial, es cuestión también de poder testear, porque a veces en algunos rubros funciona, algún tipo de mercado funciona y por ahí el mercado inmobiliario funcionaría de manera diferente. Cada mercado tiene sus características. Pero es contar también quién sos vos, ¿no? Si vos sos un agente, una inmobiliaria, contar también vos y lograr llegar a segmentar a esos usuarios o tratar de generar una relación un poco más emocional con el usuario contando quién sos vos. Cómo es tu historia. No hace falta que sea un texto súper largo. No, pero podés... Cuatro o cinco líneas que sos especialista. Sos especialista en ese barrio, en ese tipo de departamento. Bueno, yo creo que... Exactamente. Vayamos a lo que tenemos que ir en busca de algo interesante. Ya sabemos el portal, tiramos un par de tips para poder diferenciarse. Ahora, basta de portales. No hablemos más de portales. Hablemos de la carta de presentación que tiene Unimobiliaria. Hoy Unimobiliaria está usando su web como la otra cartelera más de su local, de su librera. Está usando su Instagram o su Facebook también mostrando como su cartelera. O sea, como que no salen de eso, no salen de la revista zonal, de la cartelera. Entonces, yo lo hago que vi en Estados Unidos, que es una mente muchísimo más abierta y están en el futuro, es que cada gente en Estados Unidos tiene su propia web. Entonces, ellos lo que tienen es segmentados. Si yo vine a un mobiliaria que tiene 20 agentes, tengo cinco que son de departamento, cinco de casas, otros cinco que son de análisis industriales. Y cada uno tiene su propia web, obviamente, redireccionada con mi web. Lo bueno de esto es que, si yo estoy buscando departamentos, si vos pagás en Google Ads un montón de plata para aparecer primero en departamentos, cuando yo en el primero que tenés casas, departamentos, terrenos, me fui. O sea, no arman como pequeñas landing pages, o sea, pequeñas páginas dentro de su página principal. No diferencian, ponen todo junto, piensan que cuanto más es mejor. Y la verdad, no es así. Cuanto más, a veces es peor porque mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿cómo podemos armar una buena estructura, una buena estrategia de marketing sin ya poner plata? Pero poder que la misma web, o que diferentes webs, diferentes agentes, diferentes segmentos, ¿cómo armarías eso? Vos que te tenés que ganar marketing. Yo creo que lo fundamental es que cada inmobiliaria, no importa la escala que tenga o el tamaño que tenga, haga una buena inversión en un desarrollo de sitio web. Es tu negocio en el mundo de internet, es tu página web. O sea, uno no podría conseguir una inmobiliaria sin un lugar de atención, sin una oficina, ¿no? En algún lugar, aunque sea una oficina o no sé qué sabe. Bueno, en internet es lo mismo. Es la manera de poder concentrar todo el tráfico, todos los esfuerzos y toda la inversión que vos vas a hacer en un solo lugar donde vos podés controlar, si querés, de alguna manera, toda la experiencia que va a tener cada persona que llegue al fruto de los esfuerzos tuyos de contenido, de inversión, de publicidad y de todo eso. Claro, pero si yo hago un esfuerzo para vender departamentos, porque empecé a publicar departamentos en Facebook Ads, Google Ads, ¿no tendría que armar una web específicamente de departamentos que ni siquiera tenga buscador, que ya muestre un departamento que yo tengo en esa zona? Porque ya vengo filtrando de antes que el cliente tiene departamentos en esa zona. Sí, eso sí, vos ya estás trabajando en redes sociales o con contenido en distintas plataformas, vos estás generando tráfico a tu propio sitio, deberías ya tener armados esos pequeños espacios o landing page o secciones para ese público segmentado. El tema es este, ¿por qué arranqué primero con el tema del sitio web? Porque hay muchas simularias que hoy en día siguen teniendo el mismo sitio, lamentablemente, que hace cinco años, que ya es viejo o que hace diez años o formatos diferentes y hoy hay que pensar que el usuario está en cualquier momento del día pudiendo entrar no importa su segmentación y en cualquier dispositivo. Entonces, primero tenés que cuidar eso, ¿no? Que yo pueda ingresar y que lo pueda ver desde cualquier dispositivo en cualquier momento. Y después, la experiencia que me estás dando teniendo segmentado tus nichos, porque ¿qué pasa? Pasa un montón de rubros. Vos le decís, ¿quién es tu cliente? Todo el mundo te contestan. Y el tema que es, no es todo el mundo. Por ahí vos te especializás o te podés hacer un estudio de que tu cliente ideal, si querés, en tus diferentes ramas o productos, tiene estas características. La gente que te compra mayormente tus departamentos por la zona, el barrio, la calidad, el precio, esto, lo otro, tiene estas características. La gente que compra casa tiene estas características. El cliente que te compra o que te alquila nada de centrales tiene estas características. Entonces, en base a eso, pensar también cómo es que se mueve y cómo es la manera o el tiempo en el que consumes esas experiencias. Eso lo hace a través de la computadora, se toma un tiempo, lo hace instantáneamente porque estás desde el celular. Entonces, ajustar esas cosas y dentro de tu propio sitio web poder tener segmentado por el tipo de unidades que tenés, pero desde el primer momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Algo que estaba muy bueno que desde el 2010 en adelante hasta el 2015 era como innovador que entrás a tu página web inmobiliaria.com la que sea, buscador y tipo de propiedades y para cuántas personas. El tema es que te abrís a un montón de posibilidades. ¿Qué pasaría si lo estoy pensando ahora? Charlemoslo. Ah, sí. Vos entrás al sitio web y que te diga qué estás buscando. Cuatro cuadraditos nada más. No te da otra información. Tu logo, ¿qué estás buscando? Y que la experiencia empiece a partir de ahí. Ni qué hablar que vos estás haciendo publicidad, vos estás haciendo inversión o contenido. Bueno, que directamente cuando el usuario quiere acceder desde esa pieza de contenido que vos vas a compartir en las redes, que vaya directamente a esa propiedad que vos le estás mostrando y le estás enseñando. Cuidando que vos vas a suponer como inmobiliaria que tu cliente ya tiene las características que vos modelaste previamente. Perfecto. O sea... No es la pena perder gente. No, pero... Aún no es la pena decir... Es ganar los que realmente valen. A ver, yo creo mucho en que si vos tenés una inmobiliaria, ¿no? Que tenés 10, 5 agentes. Si te sos vos solo, encará a un segmento, a un nicho y atacarlo y armar una web para ese nicho, ¿no? Exactamente. Si vos tenés varios agentes, no significa, no tenés por qué tener todos los esfuerzos de los agentes que vayan a tu web. Podés armar, tenés un agente que es muy capo, muy grosso en la parte industrial, armar una web específica para él, con su nombre, con tu marca, pero que la web, ¿sí? ¿Entendés? Que la web sea específica y hable de naves industriales, que esa web agregue valor. Basta de mostrar las cosas por mostrar. O sea, vos te ponés a vender naves industriales, hablá de las naves industriales, contá un poco cómo se fabrica una nave industrial, para qué sirve, para qué pyme, para qué esto, hablá un poco de los parques industriales, agregale valor, explicále cuánto sale a crear una nave industrial, cuáles son sus gastos, cuáles son los gastos de compra de una nave industrial. Y todo eso en un blog bien armadito en la web de naves industriales, exacto. Ah, ese tipo ya te encontró porque estás buscando naves industriales en tu zona, en el parque donde estás que vos vendés. Y eso no lo hace nadie. No lo hace nadie. Lo mismo con departamentos. Tal cual. Eso es un poco buscar y no tenerle miedo a esto de segmentar a tu mercado, a tu cliente. Decís, bueno, yo voy, yo me voy a especializar o yo me especializo porque por trayectoria o por experiencia te vas dando cuenta que es así en este tipo de cliente. Puede ser que en el camino vayas atrayendo otros tipos de clientes donde también te lleguen oportunidades de operaciones. Pero vos siempre marcás ahí y toda la experiencia que vos generás en el contenido, en la web, en las redes, en todo lo que vos compartas, lo haces hablándole a esa persona. Claro, claro. Muy importante y una ventaja que tiene en este momento, ya viene hace algunos años pero que va a ser cada vez más importante es el tema de las marcas personales. Esto es que decías, bueno, vos tenés a tu agente, bueno, ayudalo a destacarse, ¿no? A que tengan su propio sitio o por ejemplo, porque también cambia, ¿no? Cuando, digamos, sos un agente independiente o cuando estás representando una inmobiliaria que por ahí ya tiene una trayectoria y un nombre muy fuerte. Pero es que vos puedas personalizar o humanizar la experiencia como inmobiliaria a través de esas personas que hagan que cada uno hable de diferentes cosas o que sean actores activos del día a día de la inmobiliaria. No mostrás la propiedad, mostrás el equipo que hay atrás llevando, digamos, la fuerza de trabajo. Hay justo ahí una pregunta de Gustavo, ¿no? Que dice, en el vivo, una buena estrategia para sumar propiedades a la venta. Es esta. Si vos me presentás a mí como dueño de, supongamos, una nave industrial, ¿sí? Que vos tenés una web específica de naves industriales que no parás de hablar, de subir contenido de naves industriales. Me enseñás a mí como propietario y conocés mis problemas que yo sé que ahora no se me alquilo nadie, que sé cuánto pago de despensas y si me informás a mí, yo voy a querer Gustavo. Dártela vos para que la vendas. No hace falta que venga otro inmobiliario y la tasa es más alta. No me interesa. Se la voy a dar a Gustavo que es el capo, es el referente mío en naves industriales. ¿Por qué? Porque me enseñó, me agregó valor cuando yo necesitaba valor. Entonces, ahí está. Ahí está la captación. Eso te va a ayudar y te va a querer que vos se las vendas, ¿entendés? Y vas a ahorrar vos plata en invertir para captar. Y además, la persona que quiere comprar ya sabe que vos sos bueno también con naves industriales. O sea, esa marca personal, esa marca diferenciada y segmentada es lo que te va a ayudar a conseguir de las dos partes, conseguir el que quiere darte la propiedad y conseguir el que te la quiere comprar. Pero, ¿qué pasa? En las inmobiliarias nadie aporta valor. Te muestran lo que tienen, vuelven a usar. En la cartelera, vuelven a usar el diario en una página web.